Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, Patio con Mi Urca Calibro Layón. Después del reciente huracán, no solo los humanos padecemos de estrés y depresión. Muchas mascotas se han perdido y necesitan nuestra ayuda. Si has encontrado una mascota perdida, verifica si las mascotas tienen una identificación oficial como una placa o un microchip. Busca lesiones o signos de estrés y proporciona atención médica si es necesario. Mantén a la mascota en un lugar seguro y cómodo. Trata de buscar a los dueños. Puedes publicar fotos y descripciones en redes sociales y sitios web de búsqueda. Hay muchos sitios web de búsqueda para mascotas perdidas. Contacta con refugios y organizaciones de rescate local. Coloca carteles en la zona donde encontraste la mascota hasta que encuentres a sus dueños. Trata de colaborar en todo lo que puedas. Proporciona comida, agua y refugio adecuado a esta mascota. Está tan confundida como nosotros mismos, quizás mucho más. Establece una rutina para minimizar este estrés. Busca ayuda de veterinarios y organizaciones de rescate. Si necesitas, puedes buscar una lista de organizaciones de rescate y refugios en el área de Tampa o en el área donde vives, en Florida. Hay sitios web y aplicaciones para búsquedas de mascotas perdidas que se pueden bajar desde la tienda de cualquier teléfono celular. Hay números de emergencia para servicios y veterinarios. Si has encontrado una mascota perdida, por favor, no la dejes desamparada. Recuerda que después del huracán hay que tomar acción y cada acción que tomemos cuenta. Ayuda a reunir a las familias con sus mascotas y proporciona amor y cuidado temporal a estos animales. Juntos podemos hacer una diferencia. Recuerda que hay recursos desde la web en la Asociación Humana de Animales en Estados Unidos. Puedes buscar una aplicación que se llama Perdí a mi Perro o Pet Fender, Lost My Doggy. Son aplicaciones para buscar mascotas perdidas. Contacto con la Sociedad Protectora de Animales en Tampa que también ellos te pueden orientar y ayudar. Estoy utilizando Bitbook Telepromp para comunicarme contigo. Lo estoy haciendo cada día. Gracias por tu atención. Ya sabes, aquí te espero siempre. Gracias. 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 Gracias.